...volver, volver, a tus brazos otra vez... ¿Y cuándo te diste cuenta tú que Ángela tenía ese potencial tan grande? Pues yo creo que las cosas se van dando poco a poco, ¿no? No es algo que yo me imaginé a su mamá, sino que nos fuimos dando cuenta. Y si a ella le gustaba la música, lo que hicimos como sus papás fue meterla al conservatorio. Y yo también le di clases constantemente y seguimos todavía, seguí aprendiendo. Esta niña tiene todavía muchísimo que dar, está empezando. O sea, entonces, ¿qué me da? Me da mucho orgullo, me da mucho gusto, ningún tipo de celo de absolutamente nada. Hay muchos artistas que sí, igual que sus hijos los ven como competencia, por amor de Dios. O sea, nada que ver. En tu caso, si tú tuvieses dentro de tu disquera a un cantante o a un joven, en este caso como Cristian Nodal, que pasa por situaciones tan difíciles como la que está pasando, ¿qué consejo le darías? ¡Qué buena pregunta! No me dejaste salida. No me dejaste salida. ¿Qué le diría? Yo le apoyaría, como es que era. Porque se ve que como cualquier muchacho de su edad, requiere de gente que ya pasó por eso, para que le eche la madre y no pasa nada, relax. Cristian tiene un talento fuera de serie, tremendo. Y eso hace que, de repente, en mi experiencia, lo he visto con otros artistas, se le pegue mucha gente que no todos son bien intencionados. Y lo que yo haría, como es que era, lo protegería lo más posible y lo dejaría ser. Te quieres pintar el pelo verde, vas, güey. Te quieres, te quieres, es tu vida, es tu cuerpo, es tu rollo. ¡Mucho cuidado, muchachitos! Si yo entrevistara a tu esposa, ¿cuál es esa manía que ella me va a decir que tú tienes? Te voy a decir que soy muy controlador, pero sí, yo creo que mi mayor demonio es ser controlador. Son demonios, no te dejan vivir en paz y que me preocupo muchísimo. Si tienes solución, ¿para qué preocuparte? Perfecto. Y si no tienes solución, ¿para qué preocuparte? Porque sin solución no puedes hacer nada y cuando tienes solución lo puedes hacer todo. Es correcto y es, amén, o sea, así es, así es, pero es más fácil entenderlo que hacerlo. Sí, sí, estoy hablando pepla aquí. No, yo creo que todos podemos llegar a entender muchas cosas que no podemos hacer, que nos cuesta trabajo y que tenemos que practicar para llegar a hacerlas. Es como si tú quieres que en dos días al gimnasio, pues ya estar con cuadros en la panza. No, tienes que ir diario durante años y tener una disciplina. ¿Y por qué en la cabeza no es lo mismo? O sea, vamos a todos los doctores. Te duele de repente un dedo, ahí vas al doctor. Vas al ER y se te corta aquí. Si tienes un problema de rodilla, no te esperas a ver que se te cure, ¿no? Vas al doctor, tienes un problema del corazón, lo mismo. Cuando tienes problemas de salud mental, ¿qué haces? Esconderlo. ¡Guau! ¡Guau! Eso tiene que cambiar, niños y niñas. Si tienen ustedes una situación que los está martirizando, busquen ayuda. Busquen ayuda, hay mucha ayuda. El año pasado te afectó de alguna manera lo que sucedió con las fotos que se filtraron entre Ángela y aquí lo veo con Gus y Lau, que es parte de tu disco. Sí, pues la afectó más a ella. ¿A mí qué? O sea, la vida de cada persona es la vida de cada persona. La afectó más a ella y a mí me dolió por ella. Eso sí. Pero... ¿Y tuviste, de alguna manera tuviste que consolarla, hablar con ella? Claro, por supuesto. No fue fácil, no fue fácil para ella. No fue fácil, es un aprendizaje. A la vida se viene a aprender. ¿Y él, Gus, sigue siendo parte de tu disquera, de tu equipo de trabajo o ya no? Por el momento. Aún no sabemos qué va a pasar ahí. Hay que ver. Pero ya habíamos grabado veintitantes canciones. Y yo le deseo lo mejor en la vida. Aquí no, no, no. Simplemente hay maneras de hacer las cosas. Y creo que la vida sigue. No pasa nada. Es una lección más, es un aprendizaje más. Y el chavo tiene mucho talento. Tiene mucho talento. Bueno, aquí, en donde esté, pues va a seguirlo teniendo. ¿No? Entonces, creo que lo único que me queda decir es que Dios los bendiga a los dos y que haya sido un buen aprendizaje para ambos, porque creo que ambos aprendieron un buen. ¡No, no, no, no! ¡No, no!